Soy Andrea Ciclali Caldera Mendoza, colaboradora de TV Nicolaita. Es un gran honor para mí pertenecer a este gran equipo de trabajo. Agradezco a mis compañeros por haberme recibido con mucho cariño hace cinco años, en los cuales he aprendido muchas cosas a su lado y conocido a grandes personalidades de la vida universitaria. Gracias por ver el video.